Hola, seguimos aquí con José Anetzauri, estamos hablando, charlando sobre temas difíciles, lo que es la violencia, cómo llegamos a ejercer violencia sobre otras personas y la importancia de los buenos tratos durante los primeros años de vida sobre todo. Pero sí me parece interesante que hablemos sobre qué tiene que ver Internet en todo esto, por qué Internet está siendo un instrumento mal utilizado a través del cual ejercemos violencia sobre otras personas, lo que es ciberacoso, ciberbullying, ¿verdad? Y luego también por qué el machismo como tal es algo que parecía que había ido disminuyendo y nos lo estamos encontrando en parejas jóvenes o conductas machistas en parejas jóvenes. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, sí, la realidad es que cada vez nos encontramos gente más joven con esta situación, es algo sorprendente, porque pareciera que esto a veces de la violencia de la pareja, la violencia de género, la violencia machista, tendría que ver con nuestros abuelos, ¿verdad? Con gente poco preparada, con escasos recursos, bueno, en fin, gente que ha pasado dificultades, pero la realidad, y así los datos, por ejemplo, nuestros nos avalan, nos dicen que prácticamente el 30% de los agresores que tenemos en los programas de violencia de género son menores de 30 años, o sea, es un dato muy preocupante, incluso algunas derivaciones que vienen ya menores de 18 años, pues derivados del juego de menores, etc., pues ya las primeras relaciones de noviazgo ya son violentas, incluso vienen también de ahí, pero un grupo, un 30%, y sobre todo, gente preparada, con estudios, con información, a veces yo cuestiono, porque dicen, bueno, pues vamos a dar información, etc., información la tenemos hoy en día al acceso de cualquier humano. Así es, sí, es cierto. Tenemos prensa, tenemos telediarios, tenemos internet, en fin, nos informa de todo. Yo creo que más que información, tiene que ver con la formación. Lo que hablábamos de, desde tan temprana edad, ir ya formando a los niños, a las niñas, con esas competencias para que el día de mañana sepan resolver los conflictos, que no deja de ser esto. Entonces, bueno, esta es nuestra realidad, que cada día tenemos gente más joven. ¿Qué pasa con internet? Mira, internet es, en sí, algo tan abstracto como internet, pero es una herramienta maravillosa, o sea, es decir, nos acerca a todo el mundo. Yo soy presidente de una asociación iberoamericana y puedo estar hablando con Chile, con Ecuador, con México, es decir, nos vemos, nos contactamos, hay aplicaciones, herramientas, podemos echar la hora al coche desde una aplicación móvil, podemos pagar con el móvil, y también nos ayudan muchísimo, y esas grandes ventajas. El problema es que hay que formar en las herramientas, como todo en la vida, es decir, ¿nosotros seríamos capaces de dejar a un niño de 10 años con una motosierra? No. Pues un móvil, en otro aspecto, puede ser una motosierra, es decir, tenemos que enseñar a educarles cómo funciona, qué hay que entrar, qué hay que ver, hay que supervisar. Los padres tenemos la obligación de supervisar qué es lo que están viendo nuestros hijos. Claro, para supervisar, no como algo fiscalizador, sino para orientarles qué es verdad, qué no es verdad, qué son las fake news, porque claro, es un mundo el de internet que es amplísimo, entonces hay que saber filtrar y discernir, y eso lo podemos hacer los adultos. Los niños tienen más complicado, ¿no? Entonces hay que enseñarles también estrategias para ser críticos en internet, saber qué sí vale de lo que no vale, etcétera. Limitar el consumo, el uso. Limitar el consumo, etcétera, porque hoy en día está disparadísimo. Entonces, eso es labor de los padres. ¿Qué pasa? Que los padres, pues bueno, pues dedicamos poco tiempo a estar educando a nuestros hijos así. Como decíamos, casi son más unos sustitutos de los padres que nos ayudan a tenerlos distraídos, bueno, se meten en YouTube, hay estadísticas que lo que más ven los jóvenes ya no es televisión. Claro. Es YouTube, o sea, YouTube es el gran educador. Es decir, los grandes referentes para los jóvenes son los youtubers, son los influencers, pero claro, ¿y quiénes son estas personas? Claro. Es decir... No somos conscientes del peligro que supone esa herramienta tan potente para la que no están capacitados, ¿no? Porque son, o sea, tienen muchos seguidores, tienen mucho de todo, ¿no? Entonces, en esta herramienta tan potente, que es una gran potencia, yo siempre lo ubico en la parte física, pero lo ubico como una motosierra, que es muy potente, esto también. Entonces, hay que saber utilizarlo. Nos encontramos que en las primeras relaciones de parejas entre jóvenes, y así nos pasa con ellos o con ellas cuando trabajamos en los programas o cuando nos lo cuentan, es, por ejemplo, todo el tema del acoso, del seguimiento. Sabemos que hay aplicaciones que se instalan en los móviles para tener geolocalizada a la otra persona. Oye, cuando estés, mándame un WhatsApp, mándame una foto a ver con quién estás, con quién vas, dónde vas, tal, y todo el rato continuamente es un acoso que muchas veces dicen las propias víctimas. O sea, es que estoy todo el rato respondiendo al móvil, estoy con mis amigas, mira, te hago una foto para que veas que estoy con ellas, tal. O sea, es decir, un seguimiento, cuidado con lo que subimos a las redes, porque una vez en la red ya lo perdemos de vista, ya no es nuestro. Hay un tema moral aquí también, porque que yo pueda hacer algo que una aplicación me permita tener controlada a una persona, no quiere decir que porque puedo, deba. O sea, también hay una cuestión de moral y de valores sociales y de decir, puedo hacer esto, debo, quiero hacer esto, ¿no? Porque puedo, debo hacerlo. Claro, es decir, volvemos a lo mismo, es decir, las herramientas, las aplicaciones, los programas ni son buenos ni son malos, depende de cómo lo utilicemos. Yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Claro. Pues depende, si me sirve para cortar la carne, pues es bueno, si me sirve para apuñalar, pues entonces es malo. Claro. No es que el cuchillo sea bueno o malo, sino cómo lo utilicen. Claro, lo uso. Las aplicaciones, estas aplicaciones de geolocalización inicialmente se crearon para que los padres pudiéramos tener localizados a los hijos. Es decir, bueno, saber en un momento dado dónde pueda estar mi hijo para poder ir a buscarlo, por si pasa algún problema, lo que sea. Lo que pasa es que eso, si lo utilizo mal o lo distorsiono, pues acaba teniendo un mal uso. Entonces, nos encontramos con muchos chavales que hacen esta influencia, ¿verdad?, del acoso, de estar todo el rato y mandarme. Entonces, es decir, pues al final es un gran problema. Ya no quiero meterme en todo el tema de la subida de fotos, de mandar fotos íntimas, de compartirlas, porque yo siempre les decimos a las chicas y a los chicos, es decir, cuidado lo que compartes con la otra persona, porque hoy eres novio y mañana dejas de serlo. Y hay muchas rupturas que son dolorosas, son traumáticas, y el otro, pues ahora me voy a vengar y la foto que tengo tuya de esta manera, pues la voy a mandar. Entonces, yo siempre digo que cuando subimos algo a internet ya no somos dueños de ello. Es muy difícil, entonces, es decir, tener mucho cuidado. Josian, nos contabas que también vais a los institutos a hablar con los y las adolescentes. ¿Qué tipo de discurso compartís con ellos? ¿De qué habláis? ¿Qué información les transmitís? Bueno, sobre todo trabajamos con ellos y les compartimos en los ratos que estamos. Primero, les presentamos un poco el trabajo, pero claro, nuestro trabajo ya es como se llama una prevención terciaria, es decir, ya están hechas las conductas violentas, etc. Entonces, bueno, un poco les comentamos la realidad de dónde y cómo se puede acabar si uno se deja llevar por la violencia, por no filtrar cosas, etc. Es decir, la realidad es que tenemos muchas gentes en los programas de agresores o de víctimas por esta causa, por ejemplo. También violencia entre iguales, en los institutos, violencia entre hermanos, es decir, no solo violencia de género, sino todo tipo de violencia. Entonces, bueno, les explicamos un poco todo este componente. Conversamos con ellos también porque nos gusta un poco el feedback este de Ciccaro. Nosotros les planteamos o les contamos las cosas que vemos, pero también a nosotros nos interesa saber cómo ellos lo viven, cómo lo respiran, cómo son sus relaciones. Entonces, les sabemos también una ventana a que puedan consultar dudas, porque muchas veces los jóvenes también a veces no tienen este lugar donde poder decir, jo, pues claro, pues mira, en mi cuadrilla hay una amiga o hay un amigo que están pasando por esta situación. Pero claro, pues a los padres no les comentamos, ¿verdad? A los profesores, como que tampoco, porque no. Claro, y tampoco sabemos dónde más, no voy a ir a una comisaría. Entonces, bueno, también tiene esta función de asesoramiento, que pueden venir, pueden estar con nosotros, no hace falta que se pongan denuncias ni nada, sino comentar estrategias. Oye, pues mira, la labor tan importante del grupo, la fortaleza que tiene un grupo frente al individuo, por ejemplo, en todo el tema del bullying, etcétera. Entonces, es decir, bueno, trabajamos todo esto con ellos y luego, sobre todo, lo que les damos es esta... Bueno, son jóvenes y siempre les digo, venga, o sea, tenéis toda la vida por delante, ¿no? Es decir, y sobre todo la importancia de lo que decíamos de la prevención desde la educación, desde la propia infancia, ¿no? Todas estas estrategias. Y luego la realidad también. Bueno, la realidad nuestra es que vemos un determinado grupo muy minoritario, ¿no? Es decir, es muy pequeño, es muy problemático, evidentemente, porque ejerce mucha violencia, pero la realidad es que nos encontramos con chavares y chavalas que son fantásticos, súper solidarios, gente maravillosa, etcétera. Sí, eso me interesa también que dejemos constancia por dar una visión optimista también de la juventud, para que hablemos bien también de la gente que está en algo, que están funcionando bien, que tienen relaciones saludables, y donde están realmente disfrutando con otras personas sin llegar a ejercer violencia, ¿no? Entonces, también dar valor a esas personas jóvenes, ¿verdad? Que están ahí y que lo están haciendo bien, ¿sí? Sí, incluso aunque se dé alguna situación violenta, etcétera, hoy en día los grupos ya se empiezan a posicionar, se posicionan, la gente ya se implica. Esto de mirar para otro lado, el que calla otorga, estas cosas, ¿no? Ya la gente, los jóvenes y las jóvenes, se están posicionando, es decir, ya no todo vale, ¿verdad? Ahí es donde se pone ya el límite, decir, no, no, a mí ya no me hacen gracia este tipo de chistes, o este tipo de actitudes, o este tipo de bromas. Entonces, está muy bien que se empiecen a formar y a forjar este tipo de gente joven que le da mucha fortaleza a las relaciones y es muy sano. Eso es. Bueno, pues vamos a concluir esta entrevista con esa visión más optimista, de que también hay muchos jóvenes que están ejerciendo también los buenos tratos entre iguales, con sus parejas, con sus padres, y que esto también es importante de lo que hay que hablar, dejar constancia de esta realidad, ¿verdad? Así es. Bueno, Josian, pues muchísimas gracias, seguimos conversando contigo porque todavía hay mucho de lo que queremos hablar. Vale, gracias. 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 Gracias.